Oiga, papi. La que se quiera ir, que se vaya, que amores mejores vendrán. La que se quiera ir, que se vaya, que amores mejores vendrán. Cuando se pierde el amor, eso sí duele y solo paciencia hay que tener. Porque nadie sabe cómo duele el amor son cero de una mujer. Y nadie sabe cómo duele un ser cuando la pena justica le viene. Y lo que se pierde, se pierde y hay que aprender a perder. Y yo para ir en la calle, porque a mí no me gusta robar. La que se quiera ir, que se vaya, que amores mejores vendrán. Yo te quisiera amar y no puedo, porque tú no sabes comprender. Y la verdad es que a mí me da miedo llorar de nuevo por otro querer. Y pensando solito me quedo, que en la vida debo de entender. Que sea malo el hombre o ese abuelo termina llorando por una mujer. Que sea malo el hombre o ese abuelo termina llorando por una mujer. Y yo para ir en la raya, porque a mí no me gusta robar. La que se quiera ir, que se vaya, que amores mejores vendrán. La que se quiera ir, que se quiera ir. La que se quiera ir, que se quiera ir. Ya, ya, ya. La que se quiera ir. No, no, no. Oh, my God.